Hola gente, como veis no me doy mucha prisa trayendo figuras al canal, esta figura es una figura del AstroFast 2 que salió el año pasado o incluso desde el 2019 o 2020 no me acuerdo bien, pero bueno ya ha pasado tiempo desde que salió el videojuego y bueno yo les traigo esta figura de Eli para que la veamos un poquito en profundidad a ver qué tal es, a ver si os gusta, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, como os iba diciendo, la verdad que ya os habéis dado cuenta, yo no me di ninguna prisa en traer figuras al canal, este videojuego el AstroFast, la segunda parte, ya tiene bastante tiempo, un año y pico, si no habéis jugado os recomiendo que les echéis un vistacillo, que le deis una oportunidad a esta segunda parte, a mi realmente me gustó la primera mucho, yo creo que me gustó más la primera que la segunda, pero bueno la segunda está muy bien, y bueno pues hasta que no me salen las figuras no me dejo llevar por el ansia, hasta que las figuras no me salen a un precio bastante más que razonable, yo no me las pillo, paso de con el fulgor de la batalla, con el fulgor que hay y con el gentío, todo este hype que se genera, todo este ansia, ansia viva por tener las cosas cuando salen los videojuegos, pues hombre yo paso un poco de ese tema, lo mismo que el videojuego dejo pasar un año para pillármelo, pues las figuras igual, oye si luego es mala suerte y no la puedo pillar, pues mala suerte, no la pillo, me pillaré otra que saca de otro videojuego, otra que me mole, en este caso, pues este tipo de figuras, la verdad que no hay problemas para adquirirla, yo nunca he tenido problemas para pillar una de estas, no las que salen en edición de coleccionista, esas la verdad que son más complejas, pero las que salen aparte, luego al final no, por lo general no he tenido problemas en pillarla, esta es una figura de Dark Horse, edición Dark Horse de luz, esta es la cajita, ya sabéis de un poco lo que yo opino de la cajita, de las cajas, aquí tenéis unas imágenes, una ventanita, ta 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 ta, bueno pues una cajita para guardar la figura, hay gente que le mola mucho esto de las cajas y tal, y flipa, pero bueno, lo importante de esto realmente son las figuras que vienen dentro, no la caja, la verdad. Bueno, pues aquí está la figurita, la verdad es que está muy, muy, muy chula, aquí la veis, muy guapa la figura de Last of Us, una base, una base peanita como me gusta a mí, con un poco el escenario, no una base cutre, ya sabéis, estas peanas, siempre, siempre mejor que una peana de plástico negra repugnante. Vemos aquí a Eli con su arco, aquí está guapísima la cara, está muy bien esculpida, fijaos el careto, yo creo que se ve bien, se ve muy guapa, el gesto es entre media asustada y medio cabreada, muy guapa, es que la figura tiene calidad, fijaos el careto ahí, luego la veremos bien cuando esté dando vueltas, pero vamos, ya veis que está muy, muy bien detallada, está muy bien esculpida, bien pintada, con las manchitas de sangre, el tatuaje, bueno, la verdad es que está, está bastante bien, la verdad es que la cara me encanta, está muy bien hecho, con sus zapatillicas, su de la mitad, pues muy bien, muy bien, está muy bien esculpida, muy bien moderada, ya os digo, no es muy grande, como veis la figura no es excesivamente grande, tampoco es pequeña, esto será 1,8, 1,10, esto me dirá, no sé, 19, 20 centímetros, está muy bien, la verdad es que el tamaño está guapísimo, el arco tiene aquí la cuecita, tiene una flecha aquí, bueno, ya veis los detalles que tiene, la verdad es que está muy bien, está de lujo, o sea, realmente el esculpido es muy bueno, muy bueno, la verdad es que Dark Horse hace unas figuras muy chulas, yo tengo bastantes de, las de Witcher que tengo son todas de Dark Horse y la verdad es que están brutales, y ya veis esta que está, que no hay en la zaga, la verdad es que tiene aquí la mochilita, son todas las cosas fijas, el arco, la flecha, el arco tiene la cuecita ahí, pipí, con la mochila, el pin de la mochila ahí atrás, no sé si se verá ahí, más o menos se ve, y ya veis unas flechitas ahí, el machetón, pues bueno, la verdad es que lo que es el esculpido y lo que es la peana, ya os digo, peana siempre de este estilo, nada de peanas negras, peanas por favor, que sea una escenita, aunque sean, ya veis, son tres piedras, un poco de césped, dos palos, y ya está, casi, mira, casi lo peor es esto que pone The Last of Us, que mira, que solo había que rellenar de blanco el hueco, y bueno, está, está al Sinan-Shan, pero bueno, es una, bueno, es el detalle, un detalle ínfimo, está muy bien, muy bien modelada, muy disculpida, y no sé, yo no sé si os a ver a gustar el juego, toda la polémica que hubo en su momento, la verdad es que a mí, a mí me molan este tipo de cosas, ya sabéis, yo soy un poco, me encanta meterme un poco en el farandureo y las tonterías, y bueno, la verdad es que está muy bien, la verdad es que está muy bien la figura, muy bien, y tiene un tamaño más que correcto. En mi caso, a ver dónde la meto ahora, algún hueco lo encontraremos, porque ya empezamos a estar un poco faltos de espacio. ¡Gracias! Bueno, pues ya veis, como siempre digo, es que no hay más que contar, ya veis cómo es la figura, está muy bien, muy bien esculpida, muy bien pintada, está muy bien, la verdad es que no sé cuánto costó esta figura, 50 pavos, a lo mejor, 40, es que depende, depende, porque hice un chanchullete tal y yo creo que me costó como 40 euros, yo creo que está bastante bien, por el precio que me costó, genial, ya os digo, muy bien, figurón, la verdad es que es un figurón, ya os digo, está muy bien, si la queréis tener en vuestra colección, yo os recomiendo que se la podáis comprar y os gusta el videojuego que os la pilléis, porque es una figura que está muy bien, fíjate que no me gustan mucho las figuras, que parece que miran para abajo, pero es que tiene un gesto, es que del lado está muy guapa. Este carito ahí de mala, te voy a matar, estoy un poco, tengo miedo, pero te voy a sacar los ojos, está muy chulo. Bueno, y esta ha sido la figura de hoy, es que poco más que contar, ya os digo, yo suelo enseñar las figuras un poco a distancia media, para que se vean si son bonitas o no son bonitas, pues como las vamos a ver en casa, o sea, no quiero escurriñar ni quiero ver todos los detalles, a ver si se la ha salido la pintura de oreja, me parece, bueno, no sé, no le ve ningún sentido, hay gente que lo hace, yo no lo hago, porque me parece, bueno, pues ya se ve lo guapa que es desde una distancia media, si es que estas figuras no están hechas para que le veáis si tiene cerilla en las orejas o pelillos en la nariz, están hechas para que se vean a una distancia, pues como así, si os gusta o no os gusta. Pues eso, dejadnos en los comentarios, si os gusta la figura, si no os gusta la figura, si habéis jugado al juego, si habéis jugado al juego, y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, no digo solo suscribirme, porque bueno, para qué, mira, si a esta parte del vídeo no la ve casi nadie, por lo tanto, puedo decir lo que me dé la gana y seguramente nadie se enteraría, o sea, que nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra, hasta luego, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!